Jaja Sofía T-A-M-A-R-I-O Rey Jesús de Gloria Tamario C13 El amor de Dios es infalible Rey Jesús de Gloria Rey Jesús de Gloria Me siento bendecido, prosperado y en victoria Rey Jesús de Gloria Rey Jesús de Gloria Me siento bendecido, prosperado y en victoria Es mi Rey y el Rey de los judíos El Rey de Israel, el Rey de identidades El Rey de los cielos y de todos los mares El Rey de Gloria Si el Rey de Reyes es amor, bendición Es mi guía y amoroso Siempre cariñoso, por siempre bondadoso Mañana no es tarde y hoy no es temprano Para que tú conozcas del Rey Soberano Rey Jesús de Gloria Rey Jesús de Gloria Me siento bendecido, prosperado y en victoria Rey Jesús de Gloria Rey Jesús de Gloria Rey Jesús de Gloria Jesús de Gloria Jesús de Gloria Jesús de Gloria Rey Rey Jesús de Gloria Rey Jesús de Gloria Me siento bendecido, prosperado y en victoria Que es la que hay Rey Jesús de Gloria Jesús de Gloria Para mí Dios es amoroso y mi Salvador Jesús de Gloria Jesús de Gloria